Hermosillo, Son, Sonora es de los estados que registran más baja participación electoral a nivel nacional, sin embargo, el que un 60% de la población acuda a las urnas el 1 de julio, es considerado por Olga Alicia Castro Ramírez como una excelente muestra de asistencia cívica. La vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, abordó en exclusiva para Expreso 24 séptimos las expectativas que se tienen para la próxima jornada electoral en la que se elegirá al próximo presidente de México, compartió las formas en las que la población puede ejercer de manera correcta su voto, tomando como referencia la conformación de coaliciones de los diferentes partidos políticos. P. ¿Qué requisitos debe reunir un voto para que sea válido? R. Lo primero lo que le estamos enseñando a los ciudadanos que van a estar en la casilla, es que el ciudadano marque una opción de su preferencia, o bien, que marque dos o tres siempre y cuando estén coaligados. R. En el ámbito federal tenemos tres coaliciones que van a postular candidatos a la presidencia, senadores y diputaciones, para el caso de Sonora, tendremos una coalición uniforme, es decir, son tres coaliciones que están postulando en la totalidad de distritos en una senaduría y en una presidencia candidatos, así que vamos a ver en la boleta los recuadros de los nueve partidos políticos nacionales, hay tres coaliciones con tres partidos cada uno. R. El ciudadano puede marcar un recuadro de un partido político y el voto será válido para el partido político y el candidato que está postulando, pero si desea votar por la colación pues tendrá que marcar los tres recuadros y será válido para el candidato que está postulando a los tres, en este caso las coaliciones se integran por el Partido Acción Nacional con el PRD y Movimiento Ciudadano, integran la coalición, por México al frente, el PRI, Verde y Nueva Alianza integran la coalición, Todos por México, y Morena, PT y Encuentro Social integran la coalición, juntos haremos historia, pero en la boleta no. R. Vamos a ver el nombre de las coaliciones, en la boleta lo que nos puede ayudar a distinguir quienes están coaligados es el nombre del candidato porque en el recuadro de cada partido político, viene el nombre del candidato y veremos que se repite tres veces, es decir, hay tres candidatos que se repite su nombre tres veces en la boleta presidencial, por ejemplo, lo mismo va a pasar con los candidatos al Senado, y con los candidatos a la Diputación Federal, con la diferencia de que en Cajeme tenemos un candidato independiente, entonces ahí habrá un recuadro más para este candidato independiente. R. Para presidente de la República tendremos dos candidatos independientes, la boleta ya se había impreso antes de que Margarita Zavala presentara su declinación a la candidatura, de tal forma que vamos a ver los dos logotipos, pero si se registran votos a favor de Margarita Zavala los vamos a consignar, es decir, en el acta también ya estaba el espacio, y se van a consignar en el acta de manera normal como si fuera una opción más, sin embargo, al momento de hacer la sumatoria de votos en los consejos distritales pues los vamos a mandar al rubro de candidatos no registrados. Ella y Margarita Zavala, si está en la boleta porque ya no fue posible reimprimirlas pero los ciudadanos deben saber que ya no es una opción porque ella declinó, porque ya no es candidata. P. ¿Con qué señales el voto es válido? R. De hecho es lo que les pedimos a los ciudadanos que dejen bien claro la intención de su voto, es decir, lo más sencillo es que pongan una cruz o bien una palomita. R. La ley nos habla de una marca, es decir, mientras esté en el recuadro o un círculo pero lo más común es que marquemos con una X el recuadro de nuestra preferencia del partido o candidato que deseamos expresar o manifestarles el voto. R. Podemos marcar el recuadro o los recuadros pero no hay que confundirnos porque si no son partidos coaligados por ejemplo, arriba de la boleta, marcamos al PRI y al PAN y marcamos esas dos opciones el voto es nulo porque esos dos partidos no están coaligados. E. ¿De qué otras maneras un voto se convierte en nulo? R. Por ejemplo que marquen toda la boleta, si nos pasa que marcan toda la boleta o la dejan en blanco, marcarla toda significa una cruz grande o alguna otra marca grande que no permita o que esté cruzando varias opciones y ninguna de ellas esté coaligada. R. Entonces, esa ya es una forma de anularlo. P. Ese sería un voto nulo intencional. R. Sí, muy claro. Ahí hay una clara intencionalidad de anularlo, lo que esperamos es que no haya confusión, es decir, que el ciudadano si lo quiere anular que sea una acción clara al respecto, pero si quiere manifestar su voto a favor de algún candidato en específico que sepa que lo puede hacer en un recuadro o en varios siempre y cuando esté coaligados. P. En la elección presidencial de 2012, se registró la cantidad más elevada de votos nulos intencionales, más de un millón, una cifra superior a la recabada por el partido Nueva Alianza, en ese entonces representado por el candidato Gabriel Cuadri. En ese sentido, ¿cuál es la expectativa para esta jornada electoral? R. El voto nulo representa una clara manifestación, no tenemos claridad, los analistas le dan diferentes lecturas, es decir, el ciudadano cumple su deber cívico, y sin embargo, mediante la anulación del voto expresa una inconformidad con el sistema en su conjunto, es decir, con el sistema de gobierno, con el sistema de partidos y algunos señalan que si hay algún tipo de error que si se genera a partir de las formas de coalición porque la ley permite que se coaligen en un lugar y en otro no, dentro de una misma entidad pueden coaligarse varios partidos, que lo hagan en un distrito y en otros no, del mismo estado. En este caso, en Sonora en los siete distritos se integran las coaliciones y postulan a los mismos candidatos en los distritos, digamos, es homogénea pero no en todo el país, hay estados en los que estas coaliciones no existen y los partidos van a postular candidatos de forma individual, y ahí es donde se genera la confusión porque en la elección presidencial si existen coaliciones y la gente más o menos va identificando que hay tres partidos que postulan un candidato en la elección presidencial pero si no se dan cuenta que en su distrito o en su estado no hay esta postulación, pudiera tender a marcar los tres recuadros y luego entonces anularse ese voto. Hay votos nulos por confusión y votos nulos por una intención clara de rechazo al sistema en su conjunto. Pero los votos nulos al final no tienen alguna eficacia jurídica y nos queda claro la intención pero finalmente a través de la votación quienes votaron por alguno de los candidatos son quienes van a decidir quién es la opción que va a representarnos en una cámara, o bien, quién va a gobernar este país. El llamado es a que lo hagan por alguno de los candidatos postulados. E. Sobre el abstencionismo. ¿Cuántas personas no ejercen su derecho a voto o qué expectativas se tienen para la próxima jornada? R. Hemos tenido elecciones por ejemplo en el 94, con un 70% de dotación que es una cifra muy elevada y muy buena para este país. Pero por ejemplo, también hemos tenido elecciones intermedias hablando de la elección federal, por ejemplo de 2003, que apenas alcanzó el 43% de votación a nivel nacional. Por supuesto que hay entidades que tienen un mejor comportamiento y otras entidades que tienen baja participación. Sonora es de los que registran más baja participación a nivel nacional. Yucatán es de los de más alta votación, entonces estamos en los extremos y ya la media sería alrededor de 58, 56, sería como un promedio de votación. Pero, ¿cuál sería nuestra aspiración? Nosotros nos preparamos para el 100% de votantes. En el caso de Sonora son 2.101.688 ciudadanos que tienen el derecho a votar. Tenemos sus boletas, estamos preparados para recibirlos a todos, pero digamos... Que en la elección pasada la votación fluctuó entre el 50 y 52% en el estado de Sonora con la elección de gobernador, con la elección de presidente. ¿Qué esperamos? Que se repita esa misma votación e incluso si decimos 60% a mí me parece que sería una excelente muestra de participación de los ciudadanos y de manifestación clara de una voluntad por participar, ser partícipe de la decisión fundamental que se va a tomar en este año. Hay opciones políticas, creo que de toda naturaleza, al menos cuatro en la presidencia, cuatro opciones muy claramente delineadas que se presentan al electorado y el electorado tendrá que tomar una decisión y espero que entre todos tomemos la mejor. P. A qué se debe que Sonora se encuentra entre los estados con más baja participación electoral. R. El calor pudiera ser un elemento que sí inhibe, pero incluso otro estado que es sumamente caliente. Baja California. También es otro de los estados que registra muy baja votación. Esta región digamos que se caracteriza por eso, no podría en estos momentos explicar causas que fueran determinantes, pero yo lo atribuyo más bien a aspectos de cultura. Hay diferentes opiniones al respecto pero hay dos tipos de explicaciones del por qué la gente sale o no sale a votar. Número uno es por la expectativa o posibilidad de cambio. Pero hay quien dice que no hay posibilidad de cambio, que el sistema solo se recicla y que no hay posibilidad, entonces no le ven sentido a participar en las elecciones. Pero hay otros que efectivamente consideran que eso genera estabilidad, que el sistema político genera estabilidad, no hay un cambio abrupto en cada elección y por lo tanto se sienten satisfechos con lo que tienen y con lo que va a pasar porque consideran que no va a haber una crisis aparte de la elección, sino que el propio sistema da estabilidad al funcionamiento de los órganos del estado. Entonces por un lado vemos sus necesidades resueltas y por lo tanto el sistema funciona y quien llegue no habrá un cambio significativo, y por otro lado la apatía por esa falta de eficacia o lo que concede una falta de eficacia del sistema político entonces no hay incentivos para participar. Afortunadamente la mayoría, todavía, piensa y está decidido a participar porque es una oportunidad de refrendar su confianza en quienes han gobernado o bien, cambiar, otra opción política y me parece que esta elección, sobre todo, nos va a dejar muchas lecciones pero creo que la más importante que debemos tener en cuenta es que nadie va a perder absolutamente todo. Y nadie va a ganar absolutamente todo, vamos a tener que aprender, como lo hemos hecho en los últimos años a convivir con diferentes opiniones, diferentes fuerzas y a dialogar para tomar los mejores acuerdos, espero que sea esa la línea del diálogo, para tomar los mejores acuerdos entre todos y no las confrontaciones y sobre todo la confabulación. P. ¿Cuáles son los delitos electorales más comunes y cómo se preparan los órganos electorales para evitar los R. Aquí somos tres tipos de autoridades que participamos en las elecciones, uno somos de carácter administrativo, es el caso del INE y los institutos estatales electorales de las entidades federativas. Nosotros nos encargamos de la parte logística, instalamos casillas, otorgamos prerrogativas, vemos la distribución de tiempos en radio y televisión para que salgan, regulamos el tema de las campañas, es decir, la parte logística la llevamos a cabo a las autoridades administrativas. Hay otras autoridades jurisdiccionales, es decir, los tribunales electorales, judicial y de los estados que ellos vigilan el cumplimiento de las normas, es decir, que la autoridad efectivamente lleve a cabo sus actividades conforme lo establece la norma, y atienden a las impugnaciones que interponen partidos políticos y ciudadanos juzgan la actuación de las autoridades, y entonces la tercera autoridad es la de la Procuración de Justicia Electoral, ese es otro ámbito y cae en manos de la FEPADE y las fiscalías de los estados que persiguen delitos, es decir, al hablar de delitos nosotros tenemos un sistema de sanciones a faltas administrativas de tipo electoral, que una propaganda mal colocada, un spot que no cumple las reglas y que luego hay que retirarlo. Pero hay otras faltas que se consideran de peso más elevado y por lo tanto se convierten en delitos electorales, como por ejemplo, la vulneración de la secrecía del voto, también violentar los documentos electorales, mentir al registro federal de electores para obtener una credencial, eso también es un delito electoral, la compra y adquisición del voto está marcada en este tipo de faltas que digamos que son más serias y que se convierten en delitos y los atiende la fiscalía, entonces lo que nosotros hacemos como autoridades es primero una coordinación para, en su caso, orientar al ciudadano para que dirija sus denuncias, si son delitos electorales a la fiscalía, somos un poco el contacto, porque a veces las autoridades administrativas somos un poco más visibles, más identificables, entonces tendríamos la obligación de orientar al ciudadano para que si quiere denunciar la comisión del delito entonces las envíe a la fiscalía, entonces estaríamos trabajando en coordinación con las fiscalías para que, si nosotros tenemos conocimiento de un delito, nosotros mismos denunciarlo, o bien, orientar al ciudadano para que lo haga. P. Está regulado el ingresar a las casillas con celulares. R. No está regulado. En las casillas hay solicitudes de partidos políticos para que lo regulemos, pero una autoridad administrativa no puede regular este tipo de actos de molestia, porque finalmente es un acto de molestia hacia el ciudadano, que por alguna razón lleva su celular, no tiene ningún propósito el que lo use, es decir, no debería usarlo para otros fines, sin embargo, no está regulado y no le damos esa función al presidente o funcionarios de la casilla de que revisen y se los quisten, se los retiren, no está regulado y no lo vamos a hacer. Sin embargo, si estamos apelando mucho, es decir, el ciudadano debe estar con esa garantía de que las autoridades electorales le garantizamos que en la casilla nadie podrá enterarse por quien vota. Si el ciudadano toma otra decisión de venderles una decisión de él, no de la autoridad, la autoridad le va a dar todas las garantías para que pueda votar en libertad, y estamos procurando que tenga la información de los candidatos, hoy estamos con plataformas virtuales para que tenga información del candidato. Hoy es más fácil que acceda a información, si lo desea puede tener información de las y los candidatos, y no debe preocuparse porque nosotros cuidaremos porque su voto cuente y se cuente bien, ahora, detrás de eso por supuesto que hay una mención sobre la compra y coacción de voto. Me parece que todas las autoridades debemos funcionar en la misma sincronía, es decir, de donde sale el dinero con el que presuntamente se compra, el dinero que el INE otorga a los institutos políticos, a los partidos políticos, debe ser debidamente comprobado y no se comprueba de esta manera, ningún porcentaje se queda sin comprobar de ese recurso que reparte el INE, por eso tenemos la garantía que el dinero que el Estado otorga a los partidos políticos se ejerce y se ejerce en las actividades lícitas, es decir, en la promoción del voto, en el sostenimiento de sus actividades, en las campañas, pero si hay otro dinero circulando, no es del que el INE le otorga a los partidos políticos y ahí ya no podemos intervenir, pero si se está saliendo de algún lugar otras autoridades tienen que intervenir, supongamos que es lo que mencionan algunos comentaristas o la propia ciudadanía que hay, compra y coacción del voto y que les dan dinero en efectivo, de algún lugar está saliendo, o algún financiamiento irregular, por irregular o ilegal me estoy refiriendo a empresas que no pueden financiar este tipo de campañas a gobiernos, autoridades, o algún ciudadano individual que no está reportando este tipo de financiamiento, pero entonces todas las autoridades tenemos que funcionar de forma correcta para que el proceso electoral en su conjunto sea correcto, pero también el ciudadano tiene una parte muy importante, no hay posibilidad absolutamente de que nadie compre un voto si no está en venta, EXPN AFRUJUN 2018